El break me echa en la calle ladrando como un felino Las fotos mejor fuera y las farolas dentro La escalera repala ya avisado a los vecinos Porque la normativa pone que eso está prohibido Artículo 314.90 Pero ese hijo de puta dice yo no me lo creo Tobillo Domino la casa, domino la street como domino el freno Tobillo Me llueve el dinero, yo mando en el barrio, yo mando correo Tobillo Pero por favor arreglando el escalero me tuerzo el Tobillo Tengo un mono Pintao en la chancla Pa' que cuando mire me haga un poco de gracia Tengo un mono Pintao en la chancla Pa' que cuando mire me haga un poco de gracia A ver que pasa aquí niño, que desde que aprendiste a atarte los cordones te crees el rey de la paradera Y eso no es así eh Va a tener que venir tu madre aquí al final a ponerte las cositas claras Me parece muy bien que te guste mozar que te guste el guateque que te guste el trap pero mira como tiene la camisa siempre sale toda prisa se te olvida que es tu madre la que limpia y la que guisa Era hace una vez un barquito chiquitito que como era de papel se hundirá hasta el infinito Pollo, pan, morcilla, sal, barato, blanco, vegetal El cocido te lo come o de aquí no te vas Tiene la cabeza tonta, solo eres un cachorro La vida diría mejor si dejara los porros Por favor déjalo porros Me has salvado, mamá Pues claro hijo, que soy tu puta madre Así que venga, sal ahí y enseñale a la gente lo que has aprendido tú hoy No recuerdo el primer verso pero si me sé el segundo Gozo la llama que quema la planta pero dile adiós a la fuerza que canta Bueno muy bien, venga toma, 10 euros 5 pa'l Patreon y 5 pa'l autobús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!